Buenas tardes familia, que placer volvernos a encontrar para conversar sobre el arte de convivir en familia. Hoy nuestro programa le acerca el tema de cómo fomentar desde casa el amor por la mujer. Ya estoy recibiendo a mi invitado, adelante Noel. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Es nuestro invitado el licenciado Noel Lara que nos ayudará a reflexionar sobre el tema. Usted siga con nosotros y ayúdenos como siempre para escribir una nueva página de Diario de Familia. Recuerda que el vientre fecundo de una mujer te dio la vida. Corresponde con ese regalo de amor. Hoy tratamos un tema muy interesante y es que vamos a hablar sobre las mujeres. En nuestra sociedad Noel, hoy la mujer ha ganado empoderamiento y ese valor hay que transmitírselo a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo hacer que nuestros hijos lleguen a valorar a esos seres especiales que son las mujeres? O somos las mujeres. Entonces te invito a ti y a nuestros televidentes a ver el dramatizado que propone hoy Diario de Familia. Mi hermano, oiga, para ver usted no es fácil. No, no, andaba por aquí cerca de 10. No puedo irme sin verlo. No, 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 pero siéntate. Siéntate un momentico ahí que no te puedes decir tan fácil. No, 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 no. Mira, es más, te voy a brindar un trajito de café que está hecho ahí, de eso de la mujer. Viene bien. Yo no sé si está muy bueno, pero... Sí, y que sea rápido, hermano, porque ando un poquito apurado. La vieja me está quemando un poco el teléfono. No sé para qué será. Dale, dale, eso es rápido. Ya, 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 ya. Pues sí, compadre. Yo no sé qué tendrá la vieja. Y ahí insiste, ahora voy a pasar por allá, como te dije. Porque ahora con el pasar de los años se ha puesto un poco... Se vive quejando, mi hermano. Tú sabes, desde que murió el viejo, las mujeres de hecho son así. Pero ella con sus años, con su edad, y yo con el lío del trabajo, la casa, los niños, la mujer, imagínate, se me va el tiempo y no puedo ir por allá. Pero mira, mi hermano, yo sí hablo con mi vieja todos los días. Sobre todo, si tengo un problema. Además, ella es mi tabla de salvación. ¿Qué te parece? Compadre, mi vieja se ha puesto peliona. Bueno, por lo general todas las mujeres son así peleas que te peleas, igual que la mujer mía. Mi padre, por esa parte, era un viejo que se las traía. Llevaba prisa a la vieja. Ya tú sabes, ¿qué hay que cargar con eso? ¿Qué vamos a hacer? Ay, mi hermano, pero tienes que entenderla. Es verdad que las mujeres son pelionas, se vuelven achacosas cuando mayores. Pero son lo mejor que nos ha pasado, ¿qué te parece? Yo a mi esposa la adoro. No hace bien el café. No, pero... No, la adoro, la adoro. Es verdad que son lo mejor que nos ha pasado. Oye, los años te han puesto un poco romanticón. Mira, tú tienes razón. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Es que la vida me ha enseñado los golpes de la vida. El ejemplo de mi mamá, el trabajo que pasó para criarnos a nosotros. Y mi mujer, el trabajo que pasa para allá, para acá, en el trabajo. No es fácil. Es verdad. Me he vuelto más comprensivo. Caramba, Ángel. Me has puesto a pensar, hermano. Oye, yo creo que voy a tener que ser un poco más comprensivo con mi madre. Y con Ángela, mi esposa. En ese aspecto me estás ganando. Me llevas unos puntos. Mira, Pepe, que no se te olvide que yo era así como tú. Yo me pasaba meses y meses y ni llamaba a la vieja. Y cuando se me enfermó que estuve a punto de perderla, eso me hizo reflexionar mucho. Sobre cómo yo estaba con ella y el mal ejemplo que estaba dando a mis hijos. Y hoy trato de cambiar eso. La visito todos los días, si no la llamo. Y en eso educo a mis hijos. En el amor, en cuidar de los valores, en respetar a la mamá, a su abuela, en valorar mucho a la mujer. En el sentido mental. Noel, a propósito del tema y viendo el dramatizado que acabamos de compartir con la familia, cuán importante resulta desde el hogar cultivar en nuestros hijos los valores, los sentimientos hacia las mujeres. Dígase, madres, esposas, las mujeres en el sentido general. Me parece que es de mucha trascendencia, vigencia y de inagotable contenido abordar esta temática. Porque ciertamente, a pesar de que en nuestro país se han dado pasos importantes y que desde el punto de vista, sobre todo legal, hay regulaciones que apoyan y le transmiten, de alguna manera, el derecho que le corresponde a las mujeres. En la práctica de nuestra cotidianeidad sabemos que todavía existen muchas dificultades, limitaciones que deben ser resueltas. Por tanto, a tocar este tema es de mucha trascendencia y nos compromete, de alguna manera, a que como el papel de los medios es tan importante, podamos contribuir con un ranito de arena a que la familia comience a ver o los que lo ven, que lo sigan viendo, con la mirada adecuada de darle el justo papel que le corresponde a la mujer, no solo en la familia, sino sobre todo también en la sociedad. En la sociedad, porque la familia es la cuna para formar esos valores. Por tanto, lo que no se forme en casa es muy difícil que se pueda adquirir fuera de ella. Entonces, te invito a una pausa, a usted también, y de regreso continuamos conversando sobre este interesante tema. Continuamos dialogando hoy con el licenciado Noel Lara. Y es que en nuestro programa mucho se ha conversado, Noel, sobre la mujer y su rol, sobre todo como madre, dentro del hogar y también en la sociedad, lo que ello implica. Pero hoy estamos conversando específicamente sobre cómo cultivar el amor hacia la mujer, en sentido general. Entonces, desde nuestro rol como padres, cómo formar en nuestros hijos los valores adecuados para que pueda cultivarse en él el amor por las mujeres. A ver, el primer punto, como decía ahorita, creo que la familia, por el rol que le corresponde, es la máxima responsable de esa cuestión que estás mencionando. Y creo que hay una primera arista muy importante que tiene que ver con lo educativo. Y hay alguien que comentó de una manera, en una ocasión, de que la mejor forma de enseñar es hacerlo. O sea, que la práctica, el componente demostrativo, de alguna manera, es la mejor forma de todo explicar lo que con palabras no siempre es posible. Entonces, nosotros como padres tenemos hijos que desde pequeños, determinadas situaciones de la vida que presentan, roles que tienen que asumir, y podemos implicarnos a favor o en contra de cultivar ese valor de la mujer, del papel de la mujer. Incluso las propias mujeres son las que primero a veces ven al niño y coge la escoba para barrer, y ellas les dicen que no, que los niños no pueden coger la escoba, que eso lo hacen las hembras. Ahí está remarcando precisamente a lo contrario a lo que ella misma como mujer puede estar incluso sufriendo, como consecuencia de su propia complejidad de vida, del vergar de lo doméstico, que consume un buen tiempo para las mujeres en particular, por la lógica de nuestra sociedad. Entonces, son cuestiones que en las que los padres tenemos que ser cuidadosos. El hombre también, por supuesto, sobre todo el padre, que de alguna manera tiene que apoyar lo que la madre quiere lograr con sus hijos en ese sentido, tiene que ser capaz de poder transmitir adecuadamente con los códigos adecuados, porque cada edad, cada grupo etario, tiene que ser uno capaz de buscar los códigos adecuados para hacerse entender. Y a un niño pequeño de 5 años, tú no le puedes hablar igual que a un adolescente, y mucho menos que al joven y a otro. Por tanto, somos nosotros los padres que a veces queremos imponernos desde un lenguaje a veces extraverbal o con violencia incluso sin quererlo, queremos transmitir algo por la imposición. Tienes que ayudar a tu mamá porque esa es tu madre, y si vives aquí tienes que hacer. Entonces, eso mismo, que está bien como intención, puede lograrse buscando códigos adecuados. Por eso considero que también lo comunicativo tiene un peso significativo en la manera que logremos o no cultivar ese amor por la mujer, que también además de mujer, sobre todo las cosas, y que tiene un derecho que no se lo estamos asignando ni otorgando a nosotros, le corresponde, igual que el del hombre, de alguna manera podemos contribuir a que sea mejor vista como madre, como mujer y madre, como esposa, como cuñada, como hija, como compañera y como miembro, en fin, de la familia toda. Por eso considero que esos dos aspectos constituyan, en modo de ver, dos ejes importantes. También existen otros, desde lo cultural hay hábitos que nosotros reproducimos, a veces hasta inconscientemente, de lo que aprendemos en la sabiduría propia de nuestros padres o nuestros abuelos, y que se van reproduciendo en la familia, y es común que obviamente la mujer, mientras el hombre esté viendo el televisor, sea la que se encargue de fregar, limpiar, triar el arroz, y el hombre tiene otras ocupaciones que leer el periódico, ver la pelota, o entretenerse, o ponerse a jugar dominó fuera de la casa. O sea, son costumbres que a veces están mediadas con mucha fuerza, por cuestiones que no somos conscientes de ellas. Entonces, creo que eso es otro elemento importante, de hasta qué punto estamos preparados realmente, aunque la ley diga que tenemos igualdad de derecha, pero en la cotidianidad se nos pierde quizás lo legal, porque nos consume la realidad, lo que aprendemos, el aprendizaje incorporado desde niños, y que es muy difícil cambiar con el tiempo, si no hay una actitud consciente e intencionada en favor de lograr ese cambio. Porque nosotros tenemos que estar claros que nos hemos criado en una cultura patriarcal, pero ahora nos toca el rol de enseñar, para que la sociedad de mañana sea mejor que la que estamos viviendo hoy. Entonces, sobre eso vamos a conversar en lo sucesivo del programa, pero vamos ahora a una pausa, y de regreso seguimos dialogando puntualmente sobre este tema, Noel. Así que usted siga con nosotros aquí, recuerde que estamos escribiendo una página más en Diario de Familia. Desde pequeños cultivan tus hijos los sentimientos más lindos hacia las mujeres. El amor hacia éstas es fuente de apunidad en la casa. Seguimos con nuestra conversación. Noel, ¿cuánto influye la cultura patriarcal de nuestra sociedad en la formación de nuestros hijos en torno a la valía de las mujeres para ellos? Es decir, ¿es la mujer culpable de algunos de los comportamientos machistas que existen en el hogar y en la sociedad? Sí, innegablemente todavía estamos muy mediados por esa cultura patriarcal. Y si bien es cierto que en otros contextos está más reforzada, incluso con comportamientos a nivel social mucho más degradantes para la mujer, matizados por desigualdades muy serias, muy importantes. En el caso nuestro, felizmente creo para las mujeres, hay un camino mucho más avanzado que muestra un escenario más favorable en cuanto a la equidad de género. Pero, ciertamente, todavía seguimos muy mediados por esa cultura patriarcal. Y el hombre sigue siendo la voz cantante de la familia, el que tiene determinados privilegios, incluso de poder. Incluso en lo institucional también sucede que en ocasiones, hasta para la selección de un cuadro, o la selección de un puesto de trabajo de una mujer, sigue condicionando mucho el hecho de que sea mujer porque va a tener nueve meses de si para y no para, porque tiene que cuidar a su mamá o a su abuelita. Y eso son, no más que manifestaciones concretas de la expresión de la cultura patriarcal. O sea, todavía seguimos. Si en la familia fallece alguien o está alguien enfermo, es la mujer a la que le corresponde cuidarlo, dejar de trabajar. Si el niño es pequeño y todavía está en el primer año de su licencia de maternidad, aunque ya se puede legalmente también solicitar la licencia de paternidad, todavía existe mucha resistencia a nivel de los estereotipos sociales para poder lograr que eso fluya sin ningún tipo de complejidad. En fin, hay muchas expresiones que los televidentes obviamente conocen por propias vivencias que pueden tener, que ponen una posición de ventaja al hombre con respecto a la mujer. Y eso es un proceso mucho más lento, que si bien ha cambiado, va a seguir siendo así. O sea, es un proceso paulatino, sobre todo en el escenario de transición de ese cambio, que estamos de esa cultura patriarcal a una cultura de equidad, que es la que se quiere. Creo que se está haciendo mucho por ello, pero falta mucho por hacer. En ello, también tiene un papel, creo que importante, los medios de difusión masiva, donde también se reproducen determinados comportamientos que etiquetan a la mujer, la simplifican a un nivel que me parece que ya no es el que realmente tiene, los audiovisuales, las películas, las series, poniendo a la mujer en una posición donde lo físico, lo sexual, constituye lo aparentemente más importante. Con lo cual, por supuesto, no estoy de acuerdo. Y que a veces somos ingenuos en la manera en que usamos, incluso los medios, se consume mucho. A ver, hay otro peligro ahí, que es con la tendencia del acceso que hay a la tecnología, de la información y las comunicaciones. Si bien puede que en la televisión se sea más cuidadoso, creo yo, para poder transmitir este tipo de programas, existen muchos medios alternativos que son más consumidos probablemente que los medios oficiales. Por tanto, por esa vía se está incorporando mucho, mucho en ese consumo cultural, que está un poco dejando una función de desventaja al rol de la mujer y a su papel en la sociedad. Y de cierta manera, un poco, que se exhibe la mujer como un objeto, como un producto comercial, en la publicidad. Y hablamos ahorita también de la culpabilidad. Yo, primero, no creo que la mujer sea culpable, si no lo vemos bien, como que asume una responsabilidad o participa, probablemente, de manera inconsciente, en la manera en que esa cultura de patriarcal se puede reproducir o se mantiene afianzada. Y quizás ahorita comentamos un ejemplito de que si el niño o el varón asume determinado rol y hace cosas que yo tengo etiquetadas, que son para la mujer. Y no lo dejo. Sobre todo en el ámbito de las rabuelas domésticas. O están jugando a las casitas y el varón está cogiendo también la ollita de juguete o la cucharita para cocinar junto con la niña y le decimos que no, que el niño tiene que sentarse a ver el noticiero, o verla jugar pelota mientras la mujer está haciendo aquello. O sea, como madre, tú estás reproduciendo también ese comportamiento que no consideras tú que sea adecuado. O van a un restaurante y tienen que pagar y el hombre y la mujer misma se sienten incómodas que ella sea la que tenga que pagar. Claro, eso le convendría más a la mujer que pasara con más frecuencia. Pero en general es un comportamiento también que la misma mujer está condicionando. Y que de alguna manera está etiquetado. Se etiqueta, se crean estereotipos sociales y que tienen una fuerza muy importante en la manera en que hoy se está expresando de alguna forma este problema. Lo cierto es, Noel, y quiero insistir en esto, en que el hogar es el lugar propicio para formar estos valores. Y es que, porque es que el que va a producir un audiovisual después y el que piensa en cómo elaborar y se imagina y va a realizar un videoclip de esta manera, es la misma persona que absorbe de su familia estos valores. Por tanto, si en su casa él ve a la mujer como objeto que hay que tenerla, que el papá es el que tiene que estar sentado jugando dominó, como decía, leyendo el periódico, tiene derecho incluso a disfrutar de ver la mujer como un producto mientras su esposa está en la cocina elaborando, es decir, realizando las tareas domésticas, esa misma persona es la que puede ver la mujer así cuando va a realizar un audiovisual. En cambio, sí es la persona que está involucrado de manera armónica en el hogar, en todas las tareas de la casa y también se proyecta en la sociedad con la identidad de género, la igualdad de derechos con la mujer, el hombre, todo el mundo, pues es la misma persona que entonces se va a proyectar de esa misma manera viendo a la mujer en esa igualdad de derechos cuando él realice otro tipo de comportamiento, de actitud, su trabajo, ya sea un audiovisual, sea cualquier otro tipo de trabajo. Yo pienso que sigue siendo el hogar la génesis de ese valor fundamental. Célula básica de la sociedad. Célula básica de la sociedad. Eso lo describe bien. Eso está dicho y no es por gusto que ha trascendido hasta nuestros tiempos. Vamos a una pausa y de regreso seguimos en esta conversación que está muy interesante y que le proponemos a usted que siga con nosotros porque seguro que a usted en su casa le va a valer de mucho. Entonces, después de la pausa seguimos conversando. Ser madre, esposa, hermana y ama de casa es un desafío. Si la familia reconoce la variedad de las mujeres en el hogar y en la sociedad, eso es un triunfo. Noel, ya en los minutos finales de este programa, ¿cómo enseñarle a los hijos el valor de la mujer en sus diferentes roles en la sociedad? Como esposa, como madre, como mujer trabajadora. Considero que hay que poner en el centro al rol que le corresponde a la mujer y el derecho que tiene. Que decía ahorita que no hay que otorgarse, pero ella lo tiene. Por tanto, de alguna manera ser justo con lo que por historia le corresponde porque la mujer ha pasado en su historia por muchos momentos lamentables, tristes, de discriminación, de desigualdad. Y por tanto, creo que estamos en condiciones en nuestra sociedad por el nivel de inclusión que se tiene, por lo que se hace como Estado, por lograr que eso sea realmente así, que se equilibre esas relaciones de género. Estamos en un momento donde podemos permitirnos que eso se haga de una manera más fácil, más inmediata incluso. Entonces, la mujer es madre, tiene otros roles también, es esposa, es hermana y en cada uno de esos roles tiene determinadas cargas que tiene que llevar adelante y que también a ella se le agrega la responsabilidad en su entorno laboral. O sea, como cualquier otra persona. Por ejemplo, como madre, en ese rol importante que decide de alguna manera la vida de nosotros como especie, es común que a veces se etiqueten determinados roles y se creen estereotipos que de alguna manera limitan ese desarrollo de la vida de esa madre como mujer. Por poner un ejemplo, una madre divorciada tiene también el derecho a amar al amor de pareja, no solo al amor de hijo. A rehacer. A rehacer su vida, a rehacer su familia. Y entonces se ve condicionado a veces ese sentimiento y ese proyecto de vida personal por estereotipos sociales, por si se verá bien, por qué qué pensar a mi hijo y qué darle otro padre ahora en la edad que está, en el momento que él tiene, el celo que se genera en el hijo, en la falta de apoyo de otros miembros de la familia, por sobre todo. A veces, ¿en quién manda en la casa? ¿En mi hijo? ¿En mi hijo? ¿En mi hombre? ¿Si es caro? ¿Si es mujer o si es hombre? En fin. Entonces, son cuestiones que obviamente de alguna manera pueden supeditar un rol sobre otro. Entonces, el de mujer creo que es el supremo y dentro de ese rol de mujer están otros roles más particularizables que también deben ser cumplidos y deben ser respetados. Por tanto, el hijo debe respetar el derecho que tiene su madre en cualquier edad, incluso la adultez mayor, a decidir por sí sola quién es su pareja, cuándo sale, a dónde sale, qué quiere hacer con su futuro, cuál es su proyecto, incluso el laboral, el que quiere hacer, los tiempos de descanso, de placer, de disfrute, son momentos que quizás no se dedican mucho tiempo y también deberían ser tomados en cuenta. Por tanto, creo que eso es enseñar a los de edades tempranas hacerse respetar en el sentido adecuado de ese concepto como madre, como esposa, como hermana, también creo que es un elemento muy importante porque a veces nos dejamos llevar o por la personalidad que tenemos o porque somos quizás personas no sean correctas y no queremos crear un conflicto o por evitar que la situación se ponga más grave, pues no, yo creo que le corresponde como derecho a la mujer saber valer su valor, su rol y su estatus como ser humano y el derecho que tiene, en fin. Por tanto, creo que eso es cultivar a los hijos, comunicarlo desde la familia y también al nivel macro que sería por los medios como en este caso de este programa, poder también lograr un sentimiento de empatía, o sea, de que sean capaces de ponerse en mi situación, yo mujer, trabajadora, llego a la casa sobrecargada, igual que tú de trabajo, cuando llego tengo que asumir una cantidad de roles de la familia, por tanto, ahí lo que habría era que dividirnos esos roles. Ahora que tocas ese punto, Noel, yo creo que esto también ha sido una cosa muy, muy manejada, es decir, muy dicha y de alguna manera está marcando también a la mujer, esta cosa de decir, la mujer tiene tres trabajos o dos trabajos. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar eso? ¿Por qué este tipo de labor, que es la labor doméstica, no podemos hablar también de que la tiene que tener el hombre? Entonces, a veces marcamos un poco a la mujer con esta cantidad de roles que tiene que desempeñar en la familia. Que a veces es ella misma, es lo que estamos diciendo, a veces la misma mujer dice, no, 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 yo soy la que se de esto, no, no, no me toque la cocina, que yo sé lo que hay que hacer. Y cuando va a limpiar, le digo, no, no, tú limpio que tú no sabes limpiar bien. Entonces, al final, después, al final de la noche se termina muy agotado y termina quejándose de la sobrecarga que ha tenido cuando quizás la misma mujer es partícipe de que no colaboren con ella como debería ser. O no colaboren con ella, no, no colaboren con los roles de la familia. Más que con ella. Entonces, Noel, vamos a ver qué nos propone la culminación del dramatizado que tiene hoy Diario de Familia para recrear este tema de cómo cultivar el amor por la mujer. Te invito a ti y a nuestros televidentes. De regreso estaremos ya dando por terminado esta revista en el día de hoy. Así que, en breve, seguimos con Diario de Familia. Mi hermano, el café estaba bueno, pero la lección que tú me has dado, mil veces mejor. Por eso, hermano mío, mírate en el espejo. No lo pienses más y anda a visitar a la vieja. Si tienes que ir hoy, ve, si tienes que ir mañana, vas de nuevo. Sin problema, compadre. Y una cosa importante, ayuda más a Ángela, valorala más y, como te decía, los hijos son importantes en eso. Edúcalos en el valor de valorar a la madre, a la mujer, a la familia. Ay, mi hermano, me has dado una lección. Mira, ahora me pongo a pensar y he estado bien equivocado con mi madre y con las mujeres. Gracias por todo. Mira, Pepe, ¿tú sabes por qué te insisto en lo de los hijos? Porque, como tú sabes, los dos míos varones, cuando me veían maltratar a la madre, hablarle mal, ellos cogieron eso mismo y la daban mal. Entonces, que me di cuenta y cuando invertimos las cosas, comencé a actuar de otra manera, lo hicieron igual. Es importante educar a los hijos, Pepe. Pues mira, que yo creo que por eso en mi casa se forman tremendos escándalos. Mis hijos hablan alto, el chiquito, el grande. Oye, mi forma de hablar, chicos, voy a tener que ir moderando un poco eso. Hermano, gracias por todo, por el café, los consejos y cuídate mucho, ¿viste? Bueno, hermano mío, voy a ver la viaje. No te pierdas. Gracias, hermano, gracias por todo. Bueno, queda bien. Vale, saludame la viaje, un par. Sí. Ser mujer va más allá de una definición, porque ser mujer es muchas cosas. Ser mujer va más allá de cumplir con los estereotipos de la sociedad. Es más que preocuparte por tener accesorios o maquillaje o ropa excesivamente cara. Nuestro valor sobrepasa todas las cosas. Porque tenemos derechos y no solamente obligaciones, porque sabemos conseguir lo que queremos y obtenerlo de manera moralmente correcta. Porque existía mujeres que marcaron la historia, activistas, premios Nobel, líderes de imperios, naciones y ejércitos. Porque estamos en esta vida de la misma forma que ellos, que todos. Ya sea que te ames a ti misma y ames tu vida, o no puedas soportar verte al espejo y ver que toda tu vida se cae en pedazos. Seas toda una ganadora o te sientas como el mayor fracaso del mundo. La realidad es que tú eres poderosa, fuerte y capaz. Dentro de ti, de mí, de cada una de nosotras tenemos el mismo poder y esa misma fortaleza. Tu responsabilidad es encontrar a esa mujer y liberarla. Esto es lo que eres, lo que somos. Y por favor, no lo olvides. Gracias Noel por tu sugerencia y la ayuda que le has brindado a nuestra familia. Usted encuéntrese conmigo la próxima semana para juntos continuar escribiendo páginas de este diario de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!